ah ahora chicos la voy a avisar para ver si hola chicos de youtube aquí estamos el nuevo capítulo equipo la próxima semana todo para el miércoles 3 de noviembre el 16 para llegada con nuevos personajes para comenzar el 3 de noviembre el miércoles 3 de noviembre el 17 miércoles termina no sabemos si va a ir a nuevos personajes aquí va a aparecer pincha pero no sabemos si va a salir si va a salir mario pingüino mario caco bueno chicos eso es todo y disculpan la molestia lo quiero mucho y una cosa nos vemos el miércoles 3 de todo el contrato bate nos vemos chau chicos